Los fantasmas del palacio de Nariño asustan a Don Gustavo, por Eduardo McKinsey. Nuevo delirio de Gustavo Petro contra Colombia y la civilización. El exguerillero y presidente de turno convertido de la noche a la mañana en Insigne Arquitecto ha hecho saber a un auditorio asombrado y silencioso que él quiere demoler la casa de Nariño. Es uno de sus tristes berrinches con los que trata de mantener la tensión y la furia en el país. El presidente lo emprendió esta vez contra el palacio presidencial. Parece que Petro no se siente bien dentro de esos muros venerables. Afirma que en ese palacio construido hace apenas 50 años, 118 años en realidad, hay gente misteriosa que recorre y se oculta en la penumbra gris, para hacer quién sabe qué. Hundiendo la cabeza entre sus hombros y con su cachucha azul de timonel fluvial, Petro resumió así el porqué de su secreto malestar, la lógica y el errado uso del pronombre que es su eminencia. Este palacio quiere aparentar que la oligarquía colombiana es aristocrática y por eso se hace con este estilo. Se hizo apenas 50 años. Es una mala idea arquitectónica porque trata de reproducir la aristocracia francesa a finales del siglo XX en Colombia que es una república democrática. Por mí lo tumbaba, y ya verán como salen los titulares de la prensa, ya hacemos una cosa que sea democrática y popular, con los patios abiertos y donde la gente fluya y donde puedan ver a los funcionarios sin que se oculten en esa penumbra gris, haciendo quién sabe quién. Lo que Petro dice con su acostumbrada justicidad no es una amenaza, es un anuncio. El hombre militó en la banda terrorista que en 1985 asesinó a 32 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado e incendió el Palacio de Justicia de Bogotá. Ahora él avisa que le gustaría tumbar la Casa de Lariño y que ya tiene en mente un nuevo edificio, democrático y popular. Antes de que un nuevo incendio y unos bulldozers echen a tierra ese inustre edificio, recordemos algunas verdades. No fue construido hace 50 años. Fue diseñado en 1906 por dos arquitectos, el francés Gaston-Origin Le Largé y el colombiano Julián Lombano. Sobre el lugar donde había nacido en 1765 don Antonio Lariño, precursor de la independencia de Colombia y traductor al español de la Declaración de los Derechos del Hombre. El palacio fue inaugurado el 20 de junio de 1908 por el presidente Rafael Reyes. Gustavo Petro debería tratar con más respeto a Gaston Le Largé. Bogotá le debe a él, fuera del Palacio Nariño, otros bellos importantes edificios públicos como el Capitolio Nacional en la Plaza Bolívar. El Palacio Olívar, sede de la Alcaldía Mayor. El Palacio San Francisco, antiguo edificio de la Gobernación de Cundinamarca. Y el Palacio Echeverri, edificado en terrenos del antiguo convento de Santa Clara. Le Largé instaló allí vitrales de E.G.P. Dragán de Bordeaux, hoy en la sede del Ministerio de Cultura. E.G.D. Largé era arquitecto y escritor. Nació cerca de París, en Beauvoir-sur-Guinet, Esoné, el 12 de octubre de 1861. Llegó a Colombia en 1890. Fue también arquitecto jefe del Ministerio de Obras Públicas de Colombia. De 1911 a 1919. Falleció en Cartagena de Indias en 1934. La Casa de Nariño y el Capítulo Nacional no hacen parte de la arquitectura aristocrática como cree Pedro. Es una arquitectura neoclásica típicamente republicana con elementos greco-romanos, columnas, frontones, pórticos, proporciones armoniosas y con esculturas y vitrales de la belle époque. Es una arquitectura que tuvo gran éxito en occidente, sobre todo Francia, Italia, Reino Unido y Norteamericana. ¿Colombia tenía que quedarse al margen de la arquitectura neoclásica? ¿La bronca de Petro contra el Palacio de Nariño va más allá de eso? ¿Las otras obras de Gastón Eugeniel de Largé en Bogotá también están amenazadas? ¿Por qué a Petro le parecen de corte aristocrático? La parcela y la casa donde ahora viven los presidentes de Colombia y que Gustavo Petro describe como gris y no democrática fueron adquiridas en 1754 por el padre del precursor don Vicente Nariño. Fue restaurada por Fortuna en 1979 durante el gobierno de Julio César Turbayayala. En su jardín se encuentra el Observatorio Astronómico Nacional de Colombia fundado por José Celestino Mutis en 1803. ¿Por qué Petro detesta sus lugares tan cargados de historia patria? Hipótesis. Porque hay un viejo a que poco conocido rencor irracional y anti-civilización en la extrema izquierda, y la colombiana no es la sección, que toma a veces formas anti-arquitectura y anti-edificios públicos. ¿No pidieron en 2020 algunos de ellos, por ejemplo, expulsar de Bogotá las sedes de los ministerios con el pretexto de buscar descentralizar el funcionamiento del Estado? Otros exigen que el Ministerio de Transporte esté cerca de los puertos. En Buenaventura, que el Ministerio de Agricultura esté cerca del campo. En Caquetá, que el Ministerio del Comercio Exterior esté cerca de donde se desarrollan esas operaciones. En Nueva York, lo peor es la obsesión por la demolición para democratizar las ciudades o reutilizar los ladrillos. En eso, los bolcheviques fueron peores que Atila. La Catedral de Cristo Salvador de Moscú fue dinamitada en 1931 por orden de Stalin. Cientos de iglesias fueron arrasadas y abandonadas por esa dictadura. La Catedral de la Dormición de la Virgen del estilo barroco construida Moscú entre 1696 y 1699 fue derivada pues la dictadura decidió ampliar una calle. Era la iglesia favorita de Fyodor Dostoyevsky. Alto ahí don Gustavo. La casa de Nariño y sus jardines y todo el centro histórico de Bogotá son patrimonio nacional colombiano. Y son más democráticos y populares de lo que usted cree. Si no puede dormir tranquilo en la casa de Nariño, es mejor que busque otro domicilio. ¿En sentido figurado o no figurado? Nariño y sus jardines y comercio.